¿Qué tal amigos de Utopia Móvil? Un saludo para todos y sean bienvenidos a este nuevo video donde veremos cómo instalar Hezlock, una aplicación que nos permite bloquear aplicaciones en nuestro móvil para así evitar que otras personas las puedan abrir. Así que no siendo más, comencemos. En nuestro móvil vamos a abrir el Play Store y buscaremos la aplicación Hezlock. Abrimos la aplicación, le daremos en Instalar, aceptaremos los términos y esperamos mientras se realiza la descarga e instalación. Terminado el proceso damos en Abrir. Al iniciar nos da dos métodos diferentes de seguridad, un pin y un patrón. Seleccionaré el patrón, lo dibujamos, luego lo confirmamos y la aplicación nos va a permitir seleccionar diferentes perfiles para tener bloqueadas diferentes aplicaciones. Lo que haremos es seleccionar el perfil que deseamos, damos clic en Start Locking Apps y nos va a mostrar un listado con las aplicaciones instaladas. Seleccionamos la que queremos bloquear, volvemos al menú anterior y lo que haremos es darle clic sobre el ícono del perfil para poder activarlo. Y listo, vamos a volver al inicio del móvil y veremos que al tratar de abrir la aplicación nos va a solicitar el método de seguridad que hemos colocado antes para poder abrirlo. Eso lo colocamos y podemos ingresar nuevamente a nuestra aplicación. Hasta aquí todo amigos, asegúrense de suscribirse al canal, también de compartir, comentar y darle un like al video. Recuerden visitarnos en nuestra página web, nuestro perfil en Facebook, en Twitter y en Google Plus para poder estar al tanto de nuevos videos. Hasta el próximo video y recuerden el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos.